Ay, qué fuerte este rompimiento entre Ferca y Jorge Loza. Luego de que ya se habían ido a vivir juntos, el cuidado incluso del niño que tiene Ferca, estaban muy bien, pero bueno, parece que truenan. Y Landa García no solamente es amigo, un gran amigo de Ferca, sino también es padrino del pequeño, del niño de Ferca. Pues resulta que a él le preguntan sobre esta situación. ¿El truena es por alguien en especial? Hay una tercera en discordia. ¿De qué se trata? Landa contesta. Adelante. A unos días de confirmarse la ruptura sentimental entre Ferca y Jorge Loza, Landa García, uno de los mejores amigos de la pareja, se mantiene al pie del cañón en apoyo a la actriz. Pues sorpresona, ¿no? Sorpresona que nos venimos a dar. Mira, como le he dicho, lo dije la vez pasada, que también sucedió con mi amiga, y lo digo ahora, ¿no? Yo no me puedo meter, yo no puedo comentar más en lo que ella está diciendo. Es su proceso, son sus cosas, son sus parejas, ¿no? Ya aprendimos, ¿no? Antes nos metíamos, y es que no, y es que le mandaban mensaje y casi, casi te ponías en contra de... Ya no te puedes hacer eso, ya es cada quien sus cubas. Le deseo toda la suerte a Jorge, le deseo, evidentemente, todo lo mejor a mi amiga, y que se encuentre con una persona que la haga sentir valorada y que la haga sentir amor. En su momento fue Jorge, porque yo los vi, y porque ella lo dijo, y porque creo que las cosas están como tienen que ser. Pero bueno, al fin de cuentas, voy a apapachar a mi amiga y estaré con ella lo que se necesite que esté. Aunque Jorge aseguró que los motivos de rompimiento con Ferca atendían a que él está concentrado en la salud de su madre, algunos sugieren que la realidad es que hay una tercera en discordia. Yo no puedo hablar de la relación de alguien más, no sé los motivos, yo sé lo que yo vi en mi casa, porque son gente mía, había mucho amor, había mucha, ¿qué puedo decir?, química, pero ya en cuestiones de terceros, yo no me puedo meter al celular de Ferca, yo no me puedo meter al celular de Jorge, yo no me puedo meter a la mente de Jorge o de Ferca. Las cosas de Alcoba se quedan en su alcoba. Si sucedieron terceros, qué lástima, es su tema, son sus arreglos, y son como ellos no tienen que arreglar. Yo la verdad es que no me excluyo en esas cosas, porque al fin de cuentas, a nadie nos gusta meternos en las alcobas de los demás. Entonces, no sé, ojalá y no, y si sí, bueno, ya lección aprendida y lección para un futuro cercano. Muy bonito todo lo que dijo, ¿no? No lo entendí. Pues mira, obviamente no va a ser contundente, no le corresponde a él. Que son amigos, que lo que él vio en casa, conviviendo con ellos, era mucho amor, todo muy bien, y pues sí, hace bien, creo, para mantener la amistad, pues no te vas a poner a contar, aunque sepas, creo yo, pero fue educado. Claro, y aparte, él lleva ya mucho tiempo con, ya lleva mucho tiempo en esta amistad con Ferca, creo que estudiaron, si no me equivoco, en la escuela de actuación de la televisora donde iniciaron, entonces creo que desde ahí viene esta amistad y es bien sabido que ellos siempre han sido muy unidos, entonces, como él dice... Pues hasta con padres, ¿no? Ajá, como él, no sé, no sé si... Sí, él va a utilizar con padres. Y él como dice, pues no voy a, yo siempre voy a estar del lado de, pues de mi amiga. Claro, claro, hace bien. Y lo de la tercera en discordia, o tercera en discordia, es que ellos mismos han aclarado tanto Ferca como Jorge que no fue el caso. Después, él en otra entrevista también platicaba que no estaba él listo para estar en una relación sentimental por cuestiones personales, por trabajo. Ajá. Entonces, pues bueno, ahí está. Pues seguimos esperando saber bien. Es complicado, digo, y le agradezco al señor Lambda García que opine, pero, pues, es que fulanita de tal, tu compañera, se divorció. Claro. Pues sí, pues, ¿qué hace el pobre? Le estamos preguntando. De hecho, lo hizo muy bien. No, o sea, porque qué buen muchacho que... Ajá. Que todavía da un speech, una explicación y demás. Porque, pues yo no sé, pregúntenle ellos. Claro. Claro.